El El 2 Dice, determina la expresión analítica de una función igual a f de x cuya derivada es Pero si esto ya lo he hecho yo ¿No he hecho? Si esto lo he hecho yo en vídeo Si, 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 lo he hecho Si queréis lo hago otra vez Vale, vale, vale Estos serían los que harían papel Que están por ahí ¿De verdad que tengo que hacer esto integral? ¿Cómo que por parte? Ah, vale, por parte es otra cosa Y Goui ¿Tú que has estado toda la Navidad rascándote? Que no tienes vergüenza ninguna Vienes aquí a preguntarme cómo se hace esta integral ¿Eh? ¿Te lo ha visto el padrino? Vienes aquí Y me tratas sin ningún respeto Y pides que te ayude Y Goui Esto ya es de profesional, ¿eh? Ojo cuidado que voy a poner ¿Vale? Raíz de 3 es un número Yo los números los puedo sacar Esta es Cuasi inmediata, ¿no? Esto es 5 por logaritmo neperiano de X ¿Vale? Y yo soy mucho de Lo dejo ahí y digo Voy a resolver esta ¿Cómo? Y no Te lo he dicho a este Pero no me hace caso ¿Cómo hago esto? ¿Esta cuerda? Pero no llores Pero este no Este da No, pero este si da menos infinito Cállate Cállate Es que 2 por la izquierda ¿Cómo vas a poner 1,01? No, chiquilla Tendrá que poner 2,01 ¡Clara! Esto es para que se discusión en el vídeo Que no sabe hacer límites De repente me voy a ir a la ubicación Y me dice Era un vídeo de tuyo Y te poné la suya Y yo quise a terminar Con verlo en la clase ¿Cuánto amor? Sí ¿Cómo era? Por el momento me he caído La onda de tu vídeo Que se te lo hagan No, hombre Como sabe que es mala ¿Se asusta? Venga Y Goui ¿Te acuerdas o no? ¿No? Y yo Esto sería X elevado a 1,5 Partido de X elevado a 2 Y esto sería X elevado a Menos 3,5 ¿No? 1,5 menos 2 ¿Sí o no? Y ahora sumo 1 arriba Para hacer la integral ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¿Está ahí bien, no? ¿Está ahí bien, no? Y ahora atención ¿Eso es lo bello, no? ¿Se lo veo, no? ¿Se lo veo, no? ¿Se lo veo, no? Espera